Soy Pérez Alejandra, la madre de ustedes, pero en esta oportunidad me voy a saludar a mi hija porque es mi cumpleaños, el 21 de noviembre estamos, pero ahora es cómoda gente, así que me voy a saludar a mi hija porque es mi cumpleaños, y desde que el viento me apague, me voy a hacer. Este es mi cumpleaños, acá estoy con glass pen, y es mi cochuelita, esto sí que es cochuelo, merengue, chocolate, aprendí a hacer una ganache de chocolate, que me salió bastante mal, estoy acá en el caso, estoy bien tomada y hasta mi gusto, estoy quedando a la parte, de este canche feliz cumpleaños, el 21 de noviembre, guarda capita, aprendí, y Pabruto Blas, y no. ¡Supresa! Alex, no me interrumpas cuando sueño despierto, cuando la cebra se viaja hasta León se raja, cálmate Martí, solo quería desearte feliz cumpleaños. Gracias, muy amable.